Antonio cursa el quinto semestre de preparatoria y es uno de los siete jóvenes del equipo de robótica que representará a México en la primera Olimpiada Mundial de Robótica en Washington, Estados Unidos. Creo que han visto mi desarrollo, cómo me he portado en el equipo, cómo he solucionado problemas y de ahí creo que gracias a eso me escogieron. Viajarán el próximo 14 de julio. Mientras llega el día, Antonio también tiene espacio para uno de sus pasatiempos, la música. La utiliza como musa inspiradora porque su labor dentro del equipo es crucial para que todo funcione a punto. Mi función es más bien que toda la electrónica se vea muy bien, que cada cable esté conectado en su lugar. Pues es más saber en qué parte va conectado cada motor, porque si no está bien conectado, pues programación se hace bolas. Es como el intermedio entre mecánica y programación. Y es que Antonio parece familiarizado con desafiar los retos. Desde que tenía dos años armaba rompecabezas de hasta 100 piezas. Gracias Fundación Azteca, estamos aquí muchos jóvenes que queremos estudiar ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Talento que respaldó su familia y que hoy rinde frutos entre jóvenes como él. Pues lo impresionante era que, digo, aparte de la cantidad de piezas, porque para la ciudad eran muchas piezas, es que los armaba del centro hacia afuera, no como comúnmente los hacemos todos, que empezamos por el marco. Antonio asegura que él y sus compañeros son un equipo bien conformado, que pondrá en alto el nombre de México al otro lado de la frontera. Imágenes de Giancarlo Serrano, Jorge Mercado Robles, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.